Claro que yo quiero volver a convertirnos en esa luz brillante que daba lo que fuimos. Claro que yo quiero volver a respirarte, quemarme con tu cuerpo, limpiar este desastre. Pero es un disparate vivir en el pasado, querer ponerte el traje. El lo que ha terminado es un disparate, pensar en que podemos volver a ser tan grandes. Si ya somos eternos, pero no te olvides cuando olvides de mandarme una señal. ¿Quién te escribe, aún te escribe, para poderte olvidar? Pero es un disparate, tener balas sin disparo, disipar aceite en agua, seguir nadando sin faro, ir al prado sin velar que desofragua de volcán. Y claro que yo quiero, Fran, pasaría por tu aro, el problema es que me cuelgo en las esquinas de tus cuadros. Y te aclaro este desastre si comparo los restos que me dejaste con todo lo que ha sobrado. No hay pisada que te borre de este charco ni memoria improvisada que no te traiga a mi lado. Y claro que lo quiero, pero yo tengo una vela en tu cosmos estrellado, sé que fuimos eternos, pero tú eres el pasado. El saber reconocernos en un espejo borrado, la certeza más certera que en cerveza sigo ahogando. El escribirla en poeta con un verso caducado. Por favor no me despiertes, cuando me veas soñar, tú ya sabes que siempre me costó aterrizar. Yo también quiero ir, pero nunca sé a dónde ir, y temo que mi norte sea huir a ti. Pero es un disparate, vivir en el pasado, querer ponerte el traje, ver lo que ha terminado. Es un disparate, pensar en que podemos volver a ser tan grandes, si ya somos eternos. Pero no te olvides, cuando olvides, de mandarme una señal. Porque yo soy la tormenta y tú nunca me has dejado, porque yo soy el caos con brújula en tu costado. Y si limpio este desastre, temo borrarte del plano, sigo pisando cristales por prestarle mis zapatos. Pero no te olvides, cuando olvides, mandarme una señal. Hablo con mis cicatrices para dejarlas cerrar, corto todas las raíces de lo que pude sembrar. Y acompaño a mi recuerdo, a dormir con soledad. Pero no te olvides, de olvidarme si te vas. Dejar borradas las huellas que recorren mi ciudad. Encender las dos estrellas que nos vieron pasear. Y apagar de mi cabeza, tu sonrisa de animal. ¿Quién te escribe, aún te escribe, para poderte olvidar? ¡A ver, go! ¡Grande, Frank Hermann!